ahora yo les voy a decir una cosa amigos de sin mentiras desde 2014 esta gente del donbass esta gente de los territorios del títere se viene aguantando la pela la pela durísima que le ha metido al gobierno del títere y todo ese entorno ultra que ya todos conocemos están sorprendidos desde el abuelo pasando por von der leyen la otan alemania reino unido ya salieron en patotas que no van a reconocer los referéndum miren cuatro regiones se las digo lujans don ex zaporilla gerson ya está firmado ya las cámaras de cada uno de esos territorios ya elevó a la consideración del jefe administrativo y ya están los referéndum listos para realizarse entre el 23 al 27 de este mismo mes por ahí salió el amiguito stoltenberg de la otan diciendo que no iban a reconocer nada que los votos eran falsos que las elecciones eran ilegítimos se acuerdan el cuento que le echaron a venezuela un país que yo creo que en los últimos 20 o 30 años no hay ningún país en el mundo que haya realizado más elecciones pero como no le salía los opositores que ellos querían hecho a su medida entonces el gobierno allí en venezuela era ilegítimo la gente que votaba por ese gobierno no sirve ese son votos falsos lo mismo la misma plantilla la misma plantilla la misma cómo se llama esto la misma la misma copia le están aplicando ahora rusia solo que amigos de sin mentiras una vez que se celebre los referéndum que el pueblo decida la adhesión a la federación el siguiente paso lo va a tomar la duma la duma rusa es decir el congreso y le va a dar el visto bueno una vez que le dé el visto bueno quiere decir esto que ya esos territorios pertenecen a la federación y una vez que esos territorios sean de la federación cualquier traqui traqui cualquier favorito que caiga allí es una opción para declararle la guerra al títere comediante y hacer lo que se tenga que hacer con el títere ahora otra cosa muy interesante una vez que se celebre en estos referéndum ya marca un paso un camino un precedente para el resto de territorios miren yo creo que al final no sé si ustedes me siguen y están de acuerdo conmigo yo creo que al final allí en ese país no va a quedar nada porque los polacos están como caimán en boquecaño los rumanos están como caimán en boquecaño el abuelo von der leyen la otan como caimán en boquecaño entonces si ya toda esta parte del don baja y están la fotografía de cómo va a quedar el territorio una vez celebrado estos referéndum una vez celebrado estos referéndum que el pueblo diga si me quiero adherir rusia lo mete como su territorio aquí ya no hay otan que valga aquí ya no hay le tiras un fósforo ese territorio es territorio ruso ya veremos si los y mar van a seguir cayendo en ese territorio ruso vamos a ver cómo cómo se va a dar la cosa pero hasta los momentos están sorprendidos la jugada que ya se los decíamos desde ayer la jugada que ha hecho la federación en las últimas horas lo ha dejado en el camino sorprendido sorprendido se lo repito no hay forma de echar para atrás porque es el pueblo quien va a decidir no el títere no la otan no el abuelo no la pelucona no no señor el pueblo y una vez que el pueblo decida amigos míos la federación entonces podrá hacer los cálculos militares y políticos respectivos para ver qué medicina le van a aplicar al títere cuál cree usted que le van a aplicar la dosis cual dos y le se le va a aplicar al títere déjamelo saber muchas gracias será hasta la próxima